¡Aplausos! Para verte y mirar hacia mí Y llamar tu atención para mí ¡Aplausos! 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 Y llamar tu atención para ti, necesito de ti, Señor, necesito de ti, oh Padre, soy pequeño, nada más Dame de tu paz, dejo todo para seguirte Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas Dame de tu santidad, quiero amarte sin medida, porque Señor, no puedo más Hacer un milagro en ti Yo no sé cuánto tienes, nunca te necesito de un milagro en lo alto, pero como es aquí hoy día usted puede decirle Señor, entre mi casa, entre mi vida, aleluya, aleluya Como es aquí hoy día usted, yo quiero sufrir Algo más alto, que no pueda, solo para verte y mirar hacia ti Y llamar tu atención para ti, necesito de ti, Señor, necesito de ti, Señor, necesito de ti, oh Padre Soy pequeño, nada más Dame de tu paz, dejo todo para seguirte Entra en mi casa, entra en mi vida, entre mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad Quiero amarte sin medida, quiero amarte sin medida, porque Señor, no puedo más Amarte sin medida, porque Señor, necesito de ti, oh Padre Porque Señor no puedo más Porque Señor no puedo más, ese 1-3 Que Dios dan, porque Señor no puedo más, ser don لé, tur集round, Sheol Se aplica Никitando de ti, oh Padre Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad Quiero amarte sin felicidad Porque Señor no puedo más Haz un milagro en ti Haz un milagro en ti Siempre necesito un milagro El maldito es un milagro en ti Haz un milagro en ti ¡Aleluya!